Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, empezamos el último mes del 2020 y sí, todos estamos desesperados con que se acabe, como si mágicamente cuando el calendario muestra el 1 de enero de 2021, el COVID va a acabar, o las ruinas que dejaron los huracanes y la represión en nuestra tierra, nuestra gente y nuestra economía van a desaparecer. Aún así, hay cosas que sí podemos cambiar si tenemos la voluntad y el valor de exigirlas, si hacemos la inversión humana necesaria para que así sea. Ya ha empezado la campaña para exigirle a la dictadura que libere a los presos políticos injustamente secuestrados por cosas como hundiar una bandera o criticar lo que merece ser criticado. Y es que mientras este año el régimen ha soltado miles de verdaderos delincuentes, incluyendo al asesino de Jorge Rugama, muerto apenas hace unos meses y cuyo criminal va a bacanalear grueso en estas navidades, los ciudadanos inocentes, cuyo único crimen ha sido luchar por una Nicaragua libre, se pudren ilegal e injustamente en las mazmorras de Ortega y Murillo. Por eso hay que exigir con cada bocanada de aire su liberación inmediata. No puede ni entretenerse siquiera la idea de elecciones cuando las únicas elecciones que te ofrecen en Nicaragua son irte, humillarte o pudrirte en una cárcel. La otra petición urgente y una que no es a la dictadura a quien hay que hacerla, es la de unidad. ¿Qué pequeños han lucido quienes se ofrecieron como canales del monumental descontento popular contra Ortega y Murillo? Se han visto desbordados y distraídos por míseros egos, trampas, cuchillos y vanidades de la tarea que el país requiere. Exijamos pues a toda organización que quiera colgarse la etiqueta de opositora la unidad, el valor de poder denunciar lo sucio, renunciar al zancudismo y juntar tantos pero tantos vigores dispersos en una agenda mínima, pero tan mínima que puede reducirse en cuatro palabras, salir de la dictadura. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!